Bueno, y otra de las cosas que están calientes es en el PRD. Los parciales del expresidente Hipólito Mejías reiteraron que se tirarán a las calles y responsabilizan al gobierno de lo que pueda pasar. Mientras, la facción de Miguel Vargas llamó a los PRDistas a desoír el llamado, pero continúa amagando con revelar la fecha de la reunión del CEN. Erick Montilla nos tiene los detalles. Algunos juegan al escondido y otros a la llante y movimiento. Esto porque mientras la facción de Miguel mantiene en secreto cuando hará la convocatoria para el CEN, los seguidores de Hipólito Mejías repiten cada día que irán a donde sea. Nadie ni nada nos va a prohibir ejercer nuestros derechos como dirigentes de la organización Escuela de la Libertad y la Justicia Social. El nombre que se había mantenido sin salpicar en este conflicto era el del presidente Danilo Medina, pero ya sale a relucir. Orlando Jorge Mera reiteró la condena al fallo del TCE y mostró copia del listado del CEN, en el que se ve la fecha de recibimiento con el sello de la Junta Central Electoral, que le dijo que no la tenía el Tribunal Superior Electoral, que se lo pidió. Eso nos obligó a nosotros a tener que suplir esa irresponsabilidad de la Junta Central Electoral. El líder de esta facción, Hipólito Mejías, estuvo en esta rueda de prensa, pero no quiso hablar. También estuvieron en el Instituto José Francisco Peña Gómez, Luis Abinader, Ramón Alburquerque, Milagros Ortiz Bosch, Guido Gómez Mazara y otros dirigentes emblemáticos del PRD. Mientras tanto, aquí en la Casa Nacional del PRD, la facción del ingeniero Miguel Vargas también fijó posición. Pero a diferencia de sus contrarios PRDistas, aquí solo estuvo el fiscal nacional de este partido, rodeado de mujeres regidoras que minutos antes tuvieron una reunión rutinaria y que se quedaron en la misma mesa. Tejada no quiso revelar la fecha y el lugar de la reunión del CEN. A la militancia PRDista y, ¿por qué no?, al propio ingeniero Hipólito Mejías a que desita de estas actitudes. Pero sí dijo que ninguna persona que no figura en la lista del CEN le será permitido entrar a esta reunión, esto incluyendo a Hipólito Mejías y sus seguidores. Eric Montilla, N.C.